Buenas noches a un nuevo vídeo, bueno parece ser que hoy está gratis el NBA 2K15, lo podemos probar ya en Steam gratis durante 3 días lo podemos probar como digo ya desde las 7 de la tarde creo que lo han activado si no me equivoco y bueno básicamente pues eso, lo tenéis en la descripción, tenéis que tener el Steam iniciado y demás no vale con que os remita a la página que tenéis en la descripción tenéis que ir como digo a vuestro Steam y desde ahí pues buscar el juego y ya lo tendréis añadido en vuestra biblioteca y tendréis que descargarlo, yo no he podido descargarlo porque son 47 GB y hoy no tengo nada de espacio libre o sea son un pollón de GB para descargar y demás, así que bueno si tenéis una conexión lenta ya os digo yo que no vais a poder jugar ni de coña así que bueno desde hoy 30 de octubre hasta el día 3 lo podremos jugar a mi pone que tengo 3 días restantes así que bueno en verdad son más los que podemos jugar según lo que han puesto así que bueno veremos a ver, supuestamente podremos jugar hasta el lunes así que bueno nada más chavales tenéis el juego como digo en la descripción y nada tenéis que tener como vuelvo a repetir he encendido el Steam y demás así que nada nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta la próxima, chao